Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo el que es, para todo el mundo, el mejor mazo actual de Standard. Ya sabéis que Winota es una carta que siempre se la ha llamado la Winrota, que fue prohibida en histórico incluso, y que es una carta que todos sabíamos que estaba especialmente rota, que era especialmente poderosa. Sin embargo, en Standard, la verdad es que en los dos años que ha estado en Standard, bueno, un año y medio para ser más exactos, desde que salió Icoria, ha sido una carta con altibajos, que ha pasado con más pena que con Gloria, ¿no? Por el formato. Quizás por la dificultad para montar un mazo estable en torno a ella, porque necesitas atacar con criaturas que no sean humanos para poner humanos en juego. Y ya digo, desde que salió, pues se ha intentado construir de muchas maneras y no ha acabado de triunfar. En histórico sí. En histórico, de hecho, hubo que prohibirla porque era mucho más fácil construirla con aceleradores de maná como elfos de Janowar para poder jugarla de tercer turno, y había mucha más variedad de humanos para explotar su habilidad principal, ¿no? Entonces, al final, Winota, pues como que ha pasado más con pena que con Gloria por Standard. Pero, en estos últimos meses de Standard, quizás también en parte a la popularidad de Centinela de los Jasperas, que es ese elfo de Janowar del que se esté hablando, es peor que un elfo de Janowar, pero en este mazo también funciona muy bien. Gracias a esta Centinela de los Jasperas y a la salida de Historiador de Espadas, que el mazo ha ganado bastante popularidad y bastante pegada, hasta el punto de que ahora mismo, seguramente, para la mayor parte de la gente, como digo, es ir mirando Winrich, es el mejor mazo de Standard, sin ningún tipo de duda. Bueno, a ver, poco se puede comentar de este mazo que no hayamos comentado ya. La idea es jugar una Winota de cuarto turno, aunque la puedes llegar a jugar de tercero, lo cual no tendría mucho sentido porque si la juegas con Centinela de los Jasperas, como tienes que girar la Centinela y otra criatura, seguramente ese turno no atacarías con nada. No tiene mucho sentido. También la puedes jugar vía Magda. La cuestión es la siguiente. Winota, siempre que ataques con una criatura que no sea humano, miras las seis cartas del top y te pone un humano directamente en juego, atacando e indestructible hasta el final del turno, ¿vale? Entonces, llevamos los humanos más poderosos posibles. Por ejemplo, un par de historiador de espadas, que si no lo juegas con Winota, no lo vas a poder poner en juego, por eso solamente lleva dos copias. Ken Riz, el rey retrasado, digo, pero en regresado, que también es la otra gran carta humano, del cual igual también llevamos dos copias. Este sí lo puedes jugar fácilmente. Este no, porque te pide cuádruple blanco, rojo, híbrido, ya sea blanco, sea rojo, cualquier combinación de ambos colores, va a ser complicado para este mazo, que es verde también, o sea, es decir, va a ser complicado. Hombre, la vas a poder jugar porque, en alguna ocasión, porque llevas fichas de tesoro, llevas centina de rojas peras que da maná de cualquier color, pero aún así, esto es para ponerlo con Winota. El Cambridge sí, puedes pagar cinco y jugarlo muy fácilmente, y luego aprovechas sus habilidades, llevas la verde, que pone contadores más uno más uno, la roja que da arrollar y prisa, a todas tus criaturas, y la blanca que te da vidas. La idea sería ponerlo con Winota, pero se puede jugar a pelo, ¿no? Básicamente, estos son los dos humanos que quieres poner en juego con una Winota. Como diréis, como estaréis viendo, es muy fácil que Winota falle, y de hecho, falla muchas veces. Mirad las seis cartas del top y lo mismo no hay ni un solo humano. ¿Qué otros humanos lleva el mazo? Pues mira, en las últimas colecciones han salido algunos humanos también bastante buenos, como son Minsk, el amado explorador, que pone un ratoncillo uno uno prisa, ¿no? El hámster, con arrollar y prisa. Y luego puedes pagar X, a velocidad de conjuro, cuidado, y convertir en un XX a una criatura tuya que tú controles, ¿no? Además de esos otros tipos, también se convertiría en gigante, no es muy relevante. Esto es de la última colección, de Aventuras en Forgotten Realms. Y luego, de la anterior colección, Strixhaven, tenemos también otro humano buenísimo, como es el Atrapachizos de Elite, del cual llevamos cuatro copias, porque es bueno por sí mismo, del tercer turno lo juegas, y es un 3-1 buena, que le miras la mano al rival, le quitas... Bueno, le dificultas jugar la mejor carta que tenga en mano, etcétera, etcétera. Ya sabéis, ¿no? Cómo va esto. Bien, ¿algún otro humano más? No. Ya está. O sea, son los humanos que lleva el mazo, ¿vale? O sea, llevas 4 y 2, 6 y 2, 8 y 2, 10 humanos, además de la propia Winota, que es humana. Entonces, por tanto, al final, pues son 14 humanos los que lleva en total el mazo. A ver si con una Winota te sale una Winota, pues la puedes poner en juego, porque entra ya en juego directamente atacando e indestructible hasta el final de turno, lo cual no está mal. Vale, y ahora, ¿con qué activamos esta Winota? Pues la activamos con un montón de criaturas que no son humanos de la mejor calidad posible. Salvador Altruista para proteger el combo. Bueno, el combo no es un combo, ¿vale? Para proteger las piezas de la estrategia, ¿no? Centinela de los Jasperas para dar mana extra. Obviamente, como digo, son criaturas que no son humanos, así que sirven para Winota. Luego tenemos Magda, que te acelera. No llevamos ningún dragón, así que no podríamos aprovechar su habilidad de sacrificar 5 tesoros, cosa que sería muy difícil de conseguir por otro lado. Pero bueno, le da más 1 más 0 a los otros enanos. Creo que no llevamos ningún otro enano, ¿verdad? No, no llevamos ningún otro enano, así que es para dar fichas de tesoro al girarla. Comba muy bien con Centinela de los Jasperas, que gira una criatura para sacar mana, más la ficha de tesoro que pones. Cobra del Loto, una copia. He visto versiones que llevan 3 o 4 copias de Cobra del Loto. ¿Por qué? Porque es otro acelerador de mana, que no es humano, y al final hace un trabajo similar al de una Centinela de los Jasperas o de una Magda. Incluso mucho más eficiente la Cobra del Loto, gracias a Pasaje de Leyenda. Y luego, el posadero adinerado, que no es humano, es un ciudadano mediano. Es un hobbit, o algo así. Entonces, el caso es que también acelera, porque pone fichas de tesoro en mesa. Entonces, al final, como estáis viendo, lleva muchas formas de acelerar el mana para poder jugar Winota, incluso de tercer turno, lo cual es bastante bruto. Y una copia de Gigante Aplasta Huesos. Ya digo, he visto versiones que llevan 4 copias de Cobra del Loto, ¿vale? Y 3 Magdas. Eso ya un poco a gusto de cada uno. ¿Sabéis lo que pasa? A lo mejor se pueden sacrificar copias del Carroje de Sica, del cual llevamos 4 copias. ¿Vale? Quitas 2 o 3 Carrojes de Sica, y puedes meter un par de Cobras del Loto, o quizás una Magda más, o algo por el estilo. Esto da un poco a vuestro gusto. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magick Arena. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que el Carroje de Sica es una Win Condition alternativa. El Carroje de Sica es muy buena carta para ganar partidas ella sola. Contra muchos mazos, es un quebradero de cabeza porque no es criatura. Tienes que girar fuerza 4 de criaturas para convertirla en criatura y poder atacar, ¿no? Y los tokens los copia. Entonces, al final, es un quebradero de cabeza para los mazos de control y para otros muchos mazos, ¿no? Por eso, esta versión en particular, pues opta por 4 Carrojes de Sica como Win Condition adicional a Winota. Y en otras ocasiones, veis que no llevan Carrojes de Sica o llevan 2, y a lo mejor no llevan Minsk y te meten 3 o 4 copias de Cobras del Loto o Magda. Y esas versiones están más enfocadas a Winota. ¿Qué es lo que pasa? Esas versiones son menos versátiles o, digamos, tienen menos posibilidades de ganar si no se roban la Winota o si no tienen criaturas en juego porque se las han ido matando, ¿no? Así que, bueno, esta es otra versión similar, pero al final, cualquiera de ellas va a darnos resultados buenísimos y es un mazo, además, divertido. Es un mazo que a mucha gente le gusta, o sea, sinceramente, se está hablando incluso de ¡Ay, tendrán que prohibir Winota, que está muy fuerte! Yo espero que no la prohíban. Primero, no creo que haga falta que la prohíban, está fuerte, ¿vale? Tiene que haber siempre un mazo que sea el más fuerte. No pasa nada, tiene derecho Winota a ser la más fuerte un tiempo. Yo no creo que la prohíban, no creo que deban prohibirla y queda un mes para la rotación de Standard, momento en el cual Winota, las cuatro colecciones más antiguas de Standard, dejarán de ser legales en el formato. Vale, la mano es mala. Es mala porque aunque tenemos Winota, no tenemos ni siquiera un no humano. Y esta mano es casi un Mulligan. Nos enfrentamos a una baraja con un Jorion, es decir, es una Sultai Ultimatum de control y creo que esta mano es bastante mala contra ella. Vamos a hacer Mulligan. Vamos a hacer Mulligan. Vale, esta mano es justo la inversa de lo otro. Nos la vamos a quedar. Tiene todo lo que debería haber tenido la mano anterior. Pero no tenemos Winota. Tenemos tres criaturas que no son humanos y nos falta Winota. A ver si tenemos mucha, 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 mucha suerte y nos sale esa Winota. Estaría divertido. Hombre, a ver, la salida tampoco está mal. Este Minsk que acabamos de robar va a ayudar bastante. Vamos a buscar, supongo que, mana rojo con este pasaje de leyenda. O mana rojo o mana blanco. El que tú prefieras. Para jugar Minsk. Y bueno, veremos qué pasa. Si robásemos una Winota nos vamos de parranda. Rojo o blanco, ¿qué preferís? Voy a elegir blanco. Voy a elegir el blanco. Llevamos más criaturas blancas que rojas, yo creo. Este carro Gedesica también es muy potente. Como os estaba comentando antes, contra muchos mazos es un pequeño quebradero de cabeza. Pero no podemos jugarlo porque esta tierra entra en juego girada. Vamos a meter al Minsk ya en mesa. Se me está como pillando el juego, ¿no? Como que se está quedando pausado. No sé si es un problema de servidores. Algún problema de servidores o de rendimiento que me está fastidiando. Quería jugar el Minsk antes de atacar porque pone un 1-1 con prisa en mesa, ¿no? Vale, no pasa nada porque ahora en la siguiente baza buscamos ya la tierra roja que nos faltaba. ¿Os imagináis que topdequeamos ahora una Winota? ¿Las risas que nos íbamos a echar? Venga, topdequeate una Winota. Si no, el carro Gedesica es bueno incluso contra un rival como el que tenemos delante. Venga, montaña. Montaña y topdequeamos Winota. Venga, va. Me está dando problemas de rendimiento. Me suele ir siempre bastante bien. Lo veis siempre en todos los vídeos, todos los días. Pero hoy parece que está tontito el PC. He estado instalando muchas cosas hoy y no lo he reiniciado siquiera desde hace muchas horas. Tendríamos que haberlo hecho. Todo el mundo pensó, soñó con que esto iba a ser una Winota, pero no. Voy a meter el carro Gedesica. Antes de atacar incluso. Bueno, no hace falta que lo hagamos antes de atacar. Lo que pasa es que es un canteo. Venga, vamos a atacar. A ver, es un canteo. El rival ya sabe que vamos a jugar algo después. Pero es que el carro Gedesica va a poner dos tokens, uno a uno en mesa. Tres atacantes. Vamos allá. Y el rival, si tiene por ejemplo un acontecimiento de extinción, él va a nombrar par o impar. Tendríamos tres cartas impares, los dos centinelas y el Minsk. Pero todos los tokens, bueno, y el sábado de la altruista, todas estas cuatro cartas de izquierda son impares. Pero las cartas pares con carruaje de Gedesica también son muy buenas, ¿no? Así que el rival no lo tiene fácil para tomar una decisión si decide hacer ahora un acontecimiento de extinción. No tiene acontecimiento de extinción, tiene captura de los dos antiguos que no le sirve. Bueno, sí le sirve para rompernos el carruaje porque esto da indestructible a una criatura objetivo. Ah, bueno, sí la puedo convertir en criatura y darle indestructible. Y es lo que vamos a hacer. Convertimos en criatura girando dos tokens y le damos indestructible con el perrito. Y el rival se rinde. Porque es, como veis, no nos ha salido Winota, pero que tenemos un carruaje de Gedesica que le ganaba la partida. Porque el siguiente turno teníamos un ataque con el carruaje. Con los dos tokens los dos también iban a atacar porque íbamos a jugar. Vamos a mirarlo. El atrapa hechizos de élite y el token 1-1 con los cuales convertíamos esto en 4-4 más 4-8 y 3-11. Y justo 2-13, éramos letales, éramos letales. No había echado cuentas. Perdíamos el perro, pero aún así pegábamos 13. Teníamos ataque letal el siguiente turno, el quinto turno. Entonces, como veis, al final, jugar una versión de esas que lleva todas las cobras del loto, todas las magdas y tal, es como un all-in. Es, venga, me la juego todo a una carta, me la juego todo a la Winota y ya está. En cambio, puedes quitar algunas de esas piezas que al final son redundantes. Al final, demasiada aceleración de mana te va a sobrar, ¿no? Y optar por llevar 4 carrojes de Sika, que son muy buena win condition contra muchos emparejamientos, ¿no? Y en este caso, pues, en esta partida lo hemos visto. Estábamos cuando contra un tier 1, como es Sultai Ultimatum, que llega a su cuarto turno, en el cual te va a hacer acontecimiento de extinción. O en la saga que destruye un permanente que no sea tierra. Y no es suficiente, ¿no? Con la salida que hemos tenido. Hemos hecho un mulligan, por cierto, en la partida anterior. Esta mano es un mulligan clarísimo. O sea, es de las peores manos que podríamos robarnos. Pues hemos hecho un mulligan en las dos partidas. Y en esta ocasión... Nos lo vamos a tener que quedar. Esta mano es mala. Me voy a quitar... Supongo que lo más inteligente es un salvador altruista. Nos quedamos con un salvador altruista para proteger, un gigante aplastabosos para matar cosas pequeñas y cobrar el loto para obtener mana. La gran duda es... ¿Bosque de primer turno o llanura y salvador altruista? Creo que vamos a tener que buscar el bosque. Para cobrar el loto de segundo turno. Es lo que hay. Vale, es una mono verde agro. Este mulligan nos va a doler bastante. Dos, dos. Protección contra multicolores. O sea, es decir, protección contra winotas. Que son multicolores. Buscamos el bosque. Podríamos matar a esa serpiente herta roca, pero bueno. Y ahora me robo otro coste uno. Otra opción ahora. No mala. Podría ser jugar perrito. Elfito. Pasar el turno. Y el siguiente turno, jugar tierra. Bueno, hacer cobra del loto primero. Jugar tierra. Tendríamos dos de mana. Para jugar quizás un gigante aplasta huesos, ¿no? No me parece mal turno. Aquí si robamos una winota. La partida se puede acabar. A ver, lo bueno de este mazo es que la partida se puede acabar en un momento. O sea, es decir, de no tener nada en mesa. A robarte la winota, jugarla y atacar con tres bichos. Da igual que se vayan a morir en el ataque. Porque él te los va a bloquear o lo que sea. Pero lo importante es que te van a poner tres winotazos. Y esos tres winotazos pues pueden ser muy buenos. Tenemos mucho mana. Podemos jugar girado esto. Para no pagar las vidas. Pedimos mana verde. Y como no vamos a atacar con la gentrionada de los jasperas. Podemos jugar el posadero adinerado que nos pone una ficha de tesoro. ¿Lo veis? Esta es una de esas partidas en las que tenemos todo el mana del mundo. Tenemos las criaturas en mesa. Pero nos falta la winota. De hecho, en la primera partida no nos ha salido winota. En la segunda partida no nos ha salido winota. De hecho, hay algunas versiones que llevan la chispa esta roja. Que te permite devolver una carta de tu mano al botón. A la parte de abajo del mazo. Y robar otra carta del top. Esa chispa que por dos hace tres. De daño a una criatura. O Plainswalker. Y más para tener un poquito de manipulación de biblioteca. Y buscar esas winotazos. A ver, si tenemos mucha suerte y nos sale. Nos topdequeamos la winota. El rival se lo está temiendo. Wow, no me esperaba eso. Vamos a proteger la cobra del loto. Bueno, la vamos a salvar. Creo que la cobra del loto nos puede aportar un poquito de mana extra. Nos puede permitir hacer doble hechizo el siguiente turno. No bloqueamos. Nos pillamos aquí seis de daño. Ojo. Esto nos va a dar alguna vida extra. Pero tampoco demasiadas. Tenemos tres, cuatro, cinco. Suficiente para gastar el gigante aplasta huesos. Vamos a hacerlo ya en la fase principal. Pedimos mana rojo. Lo voy a hacer ya antes de atacar. Matamos una serpiente raptarroca. A ver si no la puede salvar de alguna manera. Podría ocurrir que tuviese alguna forma de protección. Si la protege, perdemos el gigante aplasta huesos. Lo cual serían muy malas noticias. Así que, por favor, que no la proteja. Bien. No la ha protegido. Perfecto. Y bueno, pues vamos a jugarlo. Podemos sacrificar la ficha de tesoro. No necesitamos este quinto mana. De hecho, tenemos este quinto mana si queremos el siguiente turno. Y así atacamos de cuatro. Algo es algo. Y también tenemos manada de la centinela de los jasperas. No atacamos mucho. Pero bueno, es un comienzo. Es ir empezando. Al final, algunas de estas partidas se acaban decidiendo por uno de vida arriba o abajo. ¿Vale? Con el gigante podemos bloquear a la serpiente raptarroca. Aunque es posible que nos compense no atacar. O sea, no bloquear, quería decir. Perdón. Podemos matar este heraldo de Garrug. ¿Vale? Con el estruendo aplastacráneos. No voy a bloquear. Si sale una guiñota, cuantas más criaturas no humano tengamos, mejor. Y aún no estamos perdidos, ¿no? Veamos qué piense. Podemos hacer tres daños con esto. Si no protegió antes, es posible que no tenga protección. Ahora vamos a probar. Venga, va. Venga, tres daños al heraldo de Garrug. ¿Vale? Y pagamos automáticamente girando el posadero adinerado. A ver, realmente él está pegando de tres en tres. Es decir, su presión es bastante reducida. Nosotros en este ataque, si ahora no ocurre nada, si él no tiene nada, pegamos de seis. Lo dejamos a diez. Y el siguiente turno tendríamos también la Hydra para poder atacar. O incluso, ya digo, siempre hay que pensar en la posibilidad de topdeckear, no sé, una guiñota y sellar la partida. Por eso creo que aquí el intercambio de daños, en el fondo, nos está favoreciendo. Vale, ahora ya sabemos que él ya no va a jugar nada más este turno, ¿vale? Si es un 5-5. Pero guiñota. Está timidilla la guiñota. Podemos convertir esto en un 5-5 y atacar. Y él, no sé si bloquearía... No sé, no sé qué hará. O podemos jugar el salvador altruista y dar turno. Tranquilamente, también es una opción. Tendríamos que haberla jugado como tierra blanca. Tenemos tres verdes. Yo creo que merece la pena intercambiar el... Como os decía, la guarida de la Hydra por el 5-5 o por el 1-1 para que no pueda atacar el 5-5. Cualquiera de las dos opciones me vale. La podemos convertir en 5-5, ¿verdad? Sí, correcto. Voy a girar la cobra de loto porque con ella no pienso bloquear. No. Me está yendo muy lento el PC, así que pido perdón por si parece que es muy torpe de cada jugada. Le echo click y hasta que ha respondido ha tardado como 4 o 2 segundos. Como que hay mucho lag, ¿no? Si tiene otro 1-1 en mano, no le va a importar bloquear con su 1-1. Vale, este intercambio nos favorece bastante, lógicamente. Y ahora, si ataca con su 3-3, estamos obligados a bloquearlo. Porque bajar a 4 de vida es demasiado peligroso, yo creo. Y seguimos teniendo 3 no humanos en mesa. O sea, la guinota sigue dándonos la partida, probablemente. Ya le quedan 3 cartas en mano. De hecho, hay varias cartas que le dan la victoria automáticamente ahora mismo, ¿eh? Nos hemos hecho muchos mulligans, la verdad. Si tiene, por ejemplo, otra fuerza primordial, nos mata. Nos mata esto y nos pasa por encima totalmente. Ah, pues no tiene fuerza primordial. O sea, que una guinota nos sigue valiendo. De hecho, este bicho es prácticamente letal para nosotros. El siguiente turno no podríamos frenarlo. Así que voy a bloquear el 1-1 simplemente para que no nos entre tanto daño. A ver si bloqueásemos aquí... Lo digo por si robamos guinota. Si robamos guinota, ganamos automáticamente. Ya va. Nos la jugamos a la guinota. ¿Estamos muertos? Él arrolla 9, ¿vale? O sea, él pega 9 arrollando y nos quedan 4. Habría que proteger por lo menos 5 de resistencia. Tendríamos que bloquear... Bueno, muertos no estaríamos todavía. Ya ganamos una vida de eso, claro, es cierto. Voy a dejar la tierra en mano. Vamos a darle turno. Si tiene cualquier cosita nos gana, ¿vale? Como os decía antes, una fuerza primordial de esas nos pega una paliza. Y tiene muchísimo mana, como estáis viendo. Bueno, pues las dos partidas hemos hecho en Mooligan. No nos ha salido ni una sola guinota en las dos partidas. Bien, eso es tener suerte. A ver... Podemos dar protección al gigante arrastaguesos. Vale, hay que bloquear aquí. Así, por lo menos, ¿vale? Nos pasaría 1 y 3, 4. No nos moriríamos. Yo creo que con eso me voy a conformar y vamos a tocar madera para que no tenga ni un truco. O sea, para que no tenga truco y para que a nosotros nos salga la guineta ahora del top deck. En 46 cartas hay 4 guinetas. La probabilidad es muy pequeña. Es del 25%. De que salga. Aquí nos quedamos aún, salvo que él tenga algo. Un truco o alguna forma de... Venga, va. También esta es una de las debilidades del mazo. Que depende mucho de guinota, lógicamente. No nos ha salido ni el carro Gedésica, que es otra de las guin conditions. Ni guinota. Vale, pone dos contadores más uno más uno, que es lo suficiente para matarnos. Porque nos quedábamos a uno y sus criaturas arrollaban. Así que ha tirado eso y nos morimos automáticamente. Y venga, va. Vamos a ver si el juego va un poquito más rápido. He cerrado todo. Estoy aquí cerrando todo lo que tenía abierto. Lo que pasa es que se sonó reiniciado el PC y se está notando. Y echamos una última partida a ver si tenemos suerte. Voy a tener que editar este vídeo para cortar estos tiempos muertos y evitar las ralentizaciones. A ver si tenemos suerte. Y en esta tercera y última partida del vídeo no hacemos mulligan. A ver si salimos. Y a ver si nos sale guinota. A ver si se cumple suerte en alguno de los tres factores relevantes de Magic. Que te salga la carta clave del mazo. Que no hagas mulligan. Y salir. Empezar la partida. Porque quien sale tiene bastante ventaja. Eso lo digo muchas veces. Tienen que ponerse las pilas. Salimos nosotros. No tenemos guinota. Ni mana blanco tampoco. Cuatro cartas blancas y cero llanuras. Pues es otro mulligan. Tres partidas. Tres mulligan. Vale. La mano es muy buena. Ah pero tampoco tiene blanco. Vale. No importa que no tenga blanco. Nos la podemos quedar. Nos la vamos a quedar. Vamos a quitarnos el historiador de espadas. Que parece bastante complicado jugarlo con esta mano. Y. Da un poco igual. O sea. No sé si hacer primero Magda o Posadero. Venga vamos a hacer primero Magda. Y es lo mismo de antes. Si con esta mano que tenemos. Si no nos mata estos bichos. Blanco, negro. Es raro eso. Otra tierra. Si no nos mata estos bichos. Y robamos una guinota. La partida se va a poner muy bien para nosotros. A lo mejor es un mazo para gente que tiene más muñeca. ¿No? Robando. Mira pues vamos contra un mazo de ángeles. Ya no podemos atacar. Vale. Vamos a jugar el atrapachizos de elite. Para ver que tiene en mano. Y quitarle la valquiria. Si es que la tiene. No tiene. No tiene. Tiene Ender el alma. Que no nos afecta de momento. Nos va a afectar. Dos castigos de Firja. Pero tiene solo tres tierras. Le voy a quitar al Ender el alma. Porque en caso de que robemos una guinota. Es una de las posibles cartas que nos fastidiera toda la estrategia. Él no va a atacar. No debería atacar con su 3-1. Con su 1-3. Perdón. Lo malo es si juega un ángel. En cuanto un ángel entra en juego. Esto sea un 2-4. El atrapachizos de elite ya no puede ni atacar tampoco. Ni bloquear con eficiencia. Vale. Para la profesora de simbología no es demasiado preocupante. Exile el vermante objetivo. Pero bueno. Al ser velocidad de conjuro no nos afecta demasiado. Uy. Este robo es muy bueno. Esto es cualquier permanente ¿verdad? Sí. Es cualquier permanente. Le digo que en cualquier caso. En cualquier caso. Vamos a atacar. No creo que bloquee con esa valquiria. Porque ahora va a jugar tierra. Bueno. Tiene tierra. Castigo de Firja y nos gana con él. De hecho lo tiene ya todo muy a su favor el rival. Tendríamos que haber elegido quizás mana rojo. Está bien tener dos verdes también. Para poner contadores más uno más uno con Kenrith. Vale. Venga. Buenotita. Y ganamos. Venga. Dame una buenotita en tres partidas. Al menos que salga una buenota. Ya que hemos hecho mulligan en todas. Y hemos salido en una. También tampoco está mal. Mi gafe. Mi gafe es muy poderoso. El gafe es fuerte en mí. El gafe es poderoso en mí. Quería decir eso. Poderoso en mí. A ver. Sí. A ver. Yo creo que tiene que jugar castigo de Firja. Sí o sí. Tiene dos castigos de Firja seguidos. O sea. Es win condition. En dos turnos nos mata con el castigo de Firja. Da dañar dos veces a esos ángeles al final. Bueno. Y el segundo turno que esté en juego. Se ha robado una valquiria justa. No está mal. Yo aún así. Aun teniendo una valquiria justa. Habría elegido los castigos de Firja. Porque ataca con sus ángeles. Dañan dos veces en la tercera parte de las sagas. Pero en la segunda nos mata a nuestras criaturas. Vale. Ese bicho que se quita de en medio. Podríamos haberlo bloqueado con el carro a Gedésica. Pero se me ha olvidado. Sinceramente. De hecho. De hecho se me ha ido totalmente la olla. Tendríamos que haberlo hecho para dar mana con Magda. Y haber bloqueado al 2-1. Se me ha ido. Se me ha ido el dedo y le he dado a pasar prioridad. Habríamos matado al 2-1. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque hemos robado una buenata. De hecho podemos hacer posadero adinerado. Que nos pone una ficha de tesoro. Y ganamos unas vidillas. Guinota. A ver si ganamos. No está claro que vayamos a ganar esta partida. Activamos el carro a Gedésica. Girando la propia Guinota que acaba de entrar en juego. Es muy fácil que ganemos la partida en este ataque. Tenemos un montón de no humanos atacando. 4. Fijaos que burrada. Que burrada de turno para nosotros. Lo más normal es que ganemos la partida. Hombre por fin. Menos mal el vídeo acaba bien. Aunque perdamos. Mira primera Guinota es buena. Y además nos va a dar a arrollar. Porque tenemos mal arrojo. Otra Guinota que vamos a poner en juego. Te va a preguntar cuál te quieres quedar. Me quiero quedar la que acaba de entrar. ¿Cuál es la que acaba de entrar? Esta la que está atacando. Me quiero quedar esa. Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado seguro. 100%. Hemos tenido mucha suerte. Por fin. Hemos robado una Guinota. Si le miramos la mano. Le vamos a quitar esto. Da igual. Con el Atrapachizos de Elite. Y nos queda una Guinota todavía. Que nos da un Minsk. O un Atrapachizos de Elite. Da igual. Cualquiera de los dos nos sirve. Venga. Atrapachizos de Elite. Da igual. Da igual. Da igual. Cualquiera de las dos opciones nos vale. Da igual. Eran dos criaturas que pegan de tres. Y supuestamente deberíamos ganar este turno. Esto va a dar a rollar. Por cierto. Tenemos un mana rojo de la ficha de tesoro aquí. El ataque es letal. Le quedan 17 de vida. Yo creo que el ataque no es letal. 4 y 5. 9 y 4. 13. O sea. Es decir. Tiene dos bloqueadores. Sí. Sí. Es letal. A lo mejor. 16. Vale. Que bloquee. Que las cuentas las eche él. No está en nuestra mano ganar o perder esta partida. De todas maneras. Con la mano que tiene. El siguiente turno le matamos igualmente. Salvo que ese top de que. Algo como un ruinas caro o algo así. Le voy a dar a rollar. Descate. Como ha bloqueado. Aquí. Con sus 2, 4. Nos 2, 3, 1 que vuelan. Y el dar más uno de letal. No cambia nada. Vale. Pues nada. ¿A cuánto lo dejamos? Le dejamos a menos 5. Pues seramos muy. Muy. Muy letales. Pues aquí he visto el poder del mazo. Mira que hemos tenido mala suerte las tres partidas. Muy mala suerte las tres partidas. Hemos hecho Mulligan en las tres partidas. Nos ha salido una winota ya al final de la tercera partida en Extremis. Pero veis lo que hace winota. Jugas winota. Pam. Ganas la partida. Así. Y esta winota puede entrar a partir incluso del tercer turno. No te va a compensar normalmente de tercer turno. Porque vas a tener 2 criaturas no humano en mesas. Pero ojo. Si puedes hacer una winota de tercer turno. Y atacas con 2 criaturas no humanos. Que es fácil. Con cobra del loto. Y un saldo al altruista. ¿No? Por ejemplo. Y a lo mejor te salen 2 winotazos. Te puede salir un Kenryth. Y un. ¿Cómo se llama? El de las espadas. El que da dañar dos veces a tus criaturas. Y a lo mejor has matado casi de tercer turno. O sea. Es decir. El mazo es realmente explosivo. Y realmente muy bueno. Como acabáis de ver. O sea. Incluso teniendo muy mala suerte. Hemos ganado bastante bien un par de partidas. ¿No? A pesar de la. A pesar de que han salido bastante en nuestras contras. Me alegro de que al menos al final. La última partida haya salido. Y no te la hayamos podido ver en acción. Así que bueno. Nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete!